Muy buenas amigos y amigas de youtube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystals Y en el anterior capítulo vimos a conocer el problema en la catedral El cual resulta ser que el vitral resultó destruido Se ha partido Y están haciendo algo al respecto Y sí Y nosotros nos ofrecimos a ayudar con ese vitral Y Rallus dice que no va a necesitarlo Lo cual la hace sospechosa Y más encima Y después nos fuimos al Y después fuimos a la ciudad de Neazolira Y resulta que a Rojo lo asaltaron Pero los guardias como que no les importan los problemas de Rojo Por ser cinderianos Y ahí conocimos a Risa Quien nos convocó hasta el museo Y mientras Risa llegaba Ahí estaba la cabeza de Buki La cual recogimos Y ahora sí Llegó Risa y vamos a hablar con ella Gracias a todos por venir Gracias a todos por venir En cualquier momento Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Los altos puestos del museo están en este camino Uncle Lucio used to be the curator Y su viejo oficio está en este camino No, 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 no After mom died The museum was closed Now it's fallen into disrepair And there are monsters all over Oh, no worries about that We're good at handling monsters So this is where you saw that Suspicious shadow slinking off to? Yes I'm sure there must be some connection Well, it's the only lead we have for the moment Let's go What? No way Uncle Wilhelm I'm going with you Risa She was my mother I might need a little help with the monsters But this is my investigation It's okay, Uncle Wilhelm I promise I'll protect her You will not Call me that Ever again Fine, do as you will Let's see what we can find down there Ok Y ahora sí Vamos a explorar el sótano del museo O los pisos inferiores Bueno Ahí encontramos un cofre Y ahí lo pillamos Y conseguimos un antisilencio Y sí No habría apreciado No me habría puesto a apreciar la música de... Ah, por aquí no es Y sí Vamos a explorar cada una de estas habitaciones De seguro Encontraremos algo There's a small diary here Entrada 87 Me encargaron una parte del código Yuhuuu No sé por qué Todos se emocionan tanto por ser guardianes del código Solo existe para que el público general No acceda a las áreas más profundas del museo Y además Élite ¿Quién fue el narcisista que pensó en eso? ¿Quién sabe? Aquí Podremos tener acceso más adelante Y muestra El primer enemigo Que nos enfrentaremos Y... Ahí tenemos A Tripullo Y a... Bueno, vamos a sacar a Tripullo mientras tanto Y activamos La sincronización Y... Ah, no Con la expresión de fuego no Sino con... Esperar el freno Al... Al soldado De Neva Tulira Estos son los guardias de Neva Tulira Y se preguntarán ¿Por qué no ataca entonces? Bueno Misterios de la vida Por aquí no hay nada En fin Vamos a seguir hacia adelante Mmm... Hay un cofre por ahí Ah Por aquí no tenemos acceso pero Ahí sí Antisilencio Y de igual forma Pueda que vayamos a redescretar Y aquí encontramos Oh my goodness This seems to be A part of my body Gross You take it Chris Bell Oh Um Okay Y conseguimos La mano izquierda de Pupa No A part of my body O I ¿Puedo? What Just happened Oh Oh I remember this Feeling Feeling You're awakening a uno de los poderes de la Wrenla. ¿Estoy? ¿Qué significa eso? Uhhh... Dicen que aprendes lo más rápido con lo que hace, su-su-su-sweetie. ¿Por qué no intentas tocar esa columna over there? Nah, bueno, no. ¿Esta columna? ¿Algo se siente un poco sobre ella? Puta tu mano en la mano, su-su-sweetie. Y... vamos a ver que abranla. ¡Crisbell! No sé cómo lo hice, maestro. Parece que puedes enviar objetos a lo pasado y futuro, como a tu amigo amfibiano. Impresivo siempre, Crisbell. Estoy seguro que este poder será muy útil. Y... tenemos el poder de enviar los objetos al pasado o al futuro. Resta mucha sesión. Ahora puedes valerse la regresión y la progresión de algo. Esto te permitirá llegar a los lugares de antes y no podrías alcanzar. Bueno, en otras palabras puede haber trágil. ¿Y eso? para regresar toda la normalidad. Y por aquí no hay nada. Por aquí... supongo que tampoco, pero por explorar. Por aquí no hay nada. y volvemos a este lugar donde encontramos este diario. Y... conseguimos una regla antigua. y... 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 Y bueno, ahí tenemos a otro de los soldados de Neva Tulira, vamos a pasar turno, para que Wilhelm pueda lanzarle las detandades, y así poder analizar a esos soldados de Neva, a esos guardias de Neva Tulira, el caballero recluta, también está el caballero soldado y el instructor, el caballero instructor, y estos son débiles al rayo, fuertes al fuego, y recibe daño neutro al resto. Y bueno, no se ha ido para esta parte, así que vamos a ver qué conseguimos. Una cosita de café, y un tumor curativo. Vamos a bajar por aquí. Como ven, estos capullos pues se tienen, pueden tener sorpresas. Y si no se les puede bajar la defensa. Son de estos enemigos especiales, por así decirlo. Y vamos a usar la explosión de fuego en estos lobos. Eliminado. Y vamos a seguir atacando este. Presiento que este es más que el resto de enemigos. Y listo, es mejor eliminarlo cuanto antes. Poder del fuego, digo, del rayo. Y aturdido. No podrá contraatacar, ya que lo hemos derrotado. Cuando se pone en cierta pose, va a contraatacar. Y aquí tenemos otra columna que... Primero vamos a dejarla para... Así desactivar la... Así activar la... Así activar la... Una de las misiones secundarias en... Neva Tulira. Un libro sellado. Hey guys, check out this book I found. This is a museum full. No a library. Things are for looking. Not for touching. This is a museum full-time. This is a museum full-time. This is a museum full-time. I don't know. No, no. No lo he's having. I mean... It was already burned when we rescued it. Look. It has some sort of seal. Why would a book need a lock like this? It doesn't even look like a key would fit. Stop. Let me see that. That is no mere lock. It's a magical seal. Esta es la magia de Gladys, por supuesto. No tienes idea de qué enchantmentes han sido colocadas en él. Debe ser abierto de manera de propiedad. Sin embargo, los contenidos se van a desaparecer sin una opción. Entonces, ¿cómo lo abrimos? Tiene una caja extraña en él, pero nunca he visto una caja que hubiera en esa forma. Fascinante. ¿Algo sugestiones, Wilhelm? Madre Superior. Si alguien estaba cerca de Gladys, era ella. Debería saber dónde empezar. Entonces, vamos a preguntar a Madre Superior sobre ello. Yo creo que este lugar está lleno de puzzles, por donde lo vean. Bueno, un enemigo antes de que pueda pillar algo. Y, bueno, nos enfrentamos. Siempre voy a dar prioridad hacia el estudio antes de que los demás, ya que más tarde pueden ser problemas. Y ahora, veamos de qué se trata. Un agua de manzana. El suelo cura la furia. Y ahí tenemos unos limos. Unos limos azules. Las � Plantamos la deck. Multi-análisis Y Límite temporal pavita limito azul estos limos empezaron a ingerir cristales de zafiro y no tuvieron las propiedades de dicho cristal lo que les permitió absorber vitalidad y aumentar de tamaño los limos que estuvieron en contacto con el limo azul los limos que obtuvieron estuvieron en contacto con zafiros durante mucho tiempo tienden a cambiar su forma con velocidad y pueden aumentar o disminuir su tamaño estos no lo saben y gustan de lanzar parte de sí mismos a cualquiera limito azul estos limos pequeños y frágiles se mueven rápido por el campo de batalla para confundir al enemigo cuando ven la oportunidad se auto destruyen e infligen una gran cantidad de daño estos limos estos niños pueden llegar a ser como unos kamikaze y si son inmunes a todo menos al normal al físico y el veneno y vaya hemos terminado de una vez con estos niños y si parece que este cuadro ya ya entendí y por aquí vamos a decaer para poder pasar y vamos aquí vamos a conseguir de arco iris bueno porque no ya no hay nada más que hacer por aquí aquí hay un cofre el cual contiene un jugo de maná veamos a dónde nos lleva este camino y eso es lo que voy a hacer voy a dar la vuelta pero antes botas pesadas disminuye la velocidad pero aumenta su defensa y ataque mágico mejor es que las pantallas y las caras otro cofre por aquí un anillo de sapiro vamos a equipártelo vamos a equipártelo vamos a equipártelo vamos a ver un anillo de sapiro aumenta mucho el ataque y disminuye la defensa un anillo de sapiro aumenta mucho el ataque y disminuye la defensa bueno sacrificamos defensa por ataque y veamos que hay entrada 16 lady ralus nos asignó la tarea de transportar más cajas está reubicando muchas de ellas a la parte inferior del museo me pregunto para qué entrada 18 otra vez un sirviente olvidó la contraseña para acceder al nivel inferior no puedo creerlo incluso inscribimos la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara la primera parte en la pared para que no se les olvidara hoy estamos no se les olvidara el giro Muy pronto sabremos quién es ese prisionero. Vamos a ir hacia el contraguardado. La doctora dijo que tenía una enfermedad, pero yo estaba con ella todos los días y ella nunca estaba enferma. Ella tenía más energía que yo nunca. ¿Y Rollis? Auntie Rollis es supuestamente la madre de la madre que estaba viviendo en el extranjero antes, trabajando como mercantil en algún país extranjero, bla, bla, bla. Oh, she's strange. When we first met her in the cathedral, I couldn't see her past or future. Eso mismo. Cuando curiosé en el pasado y el futuro en la catedral, me parece como si Ralu de alguna manera no hubiera cambiado en absoluto. Más, es más, parece más una sombra. Casi lo mismo que Elizabeth de la Armería Gato Salvaje. Muchos de nosotros nunca oímos de ella, pero de alguna manera apareció justo en tiempo para su funeral de la mamá. Es muy sospechoso. Y mucho. Es muy sospechoso. Ok, pero lo dejaremos para más adelante, porque lo vamos a dejar por ahí. Chris Bell, ¿qué quieres hacer? Quiero recordar nuestro progreso. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. Hasta luego.